Música Y esta vez aquí en Petatero TV tenemos a una persona que nos va a estar hablando de la fundación de la parroquia Santa Rosa de Lima Él es el asesor de todos los eventos que suceden dentro de la parroquia y con ustedes el señor José Maía Vélez Saludos Saludos, muy buenos días televidentes, escucha, etc En el día de hoy estamos celebrando el 50 aniversario uno de los eventos de la bicicletada familiar pero la historia de la parroquia comenzó en 1967 con un grupo de personas que todavía hay algunos vivos que van a estar presentes en nuestra actividad de octubre 1 al 8 de este año Comenzó con los padres agustinos en la San Germán de Oxerre que decidieron recoger la parte vieja y de la parte de las diferentes comunidades de la área oeste de San Germán para abrir otra parroquia y se llevaron a cabo con el permiso del obispo Fermot Torres Oliver, que es obispo de Ponce y el famoso cardenal Luis Aponte Martínez un lajeño que nos dio el visto bueno para preparar la estructura de la parroquia que está detrás de nosotros Esa parroquia empezó creciendo y hasta el día de hoy hemos hecho muchas mejoras y muchas actividades Ahora también la parroquia ha nacido cinco capillas por también llegar a esas comunidades Caín Alto, Guamá, Minillas, Minillas Valle y La Tea y pues siempre con los padres agustinos presentes Fíjate, ese detalle se inauguró en el mes de octubre En el mes de octubre, que fue el día octubre 4 que se oficializó la primera misa como parroquia Santa Rosa de Lima de San Germán Este año, en celebración de esos 50 años El día 1 de octubre, se va a iniciar una actividad bien sencilla de una misa, pero una cápsula de tiempo donde vamos a recordar todos los eventos de los 50 años en un boletín, memorilia, cosas viejas de ese año y algunas informaciones que vamos a poner en esa cápsula para que lo puedan abrir en el 1920-42 y la razón por eso es para que a los 75 años puedan ver toda la historia de nuestra parroquia a través de los 50 años Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Petatero TV y sabemos que tú siendo un luchador vemos que ahí viene también parte de la cajera que hoy se está celebrando Estos son los líderes que están de la carrera en su última vuelta que están llegando Vemos que la policía de Puerto Rico ha hecho una labor increíble de esta actividad vemos ahí el bonche completo de los muchachos la velocidad, señoras y señores que pasan aquí frente a la parroquia Santa Rosa de Lima es increíble para poder dar la demostración de velocidad que ellos tienen, la potencia que tienen esas piernas esos muchachos llevan ya ocho vueltas constantes y siguen con la misma expresión de victoria en esta cajera del día de hoy así que nos vemos aquí nuevamente en Petatero TV en otra actividad más ¡Suscríbete al canal! Un saludo !